Música En nuestra clase de hoy vamos a ver dos textos que tratan de la novedad del lenguaje humano y la aparición del pensamiento simbólico. Con las palabras se produjo un avance inédito en la historia del proceso evolutivo. Llegó algo nuevo que no había aparecido entre 1800 millones de años y esa fue la realidad del mundo conceptual. El mundo interno del pensamiento, de la imaginación, de la creatividad, de los proyectos y de la fantasía. Todo eso vino con el lenguaje humano que utiliza palabras. Al principio puede parecernos extraña esta característica del lenguaje como el origen de nuestro mundo interno, porque normalmente nosotros concebimos el lenguaje como una herramienta de comunicación y por lo tanto como algo que lo que hace es sacarnos hacia afuera, proyectarnos afuera. Y sí que es verdad que el lenguaje oral es una herramienta poderosísima de comunicación y que está muy vinculada con la cooperación y con la vida social, como veíamos también en la clase anterior. Pero junto a esta función, el lenguaje tiene otra función importantísima. Y esa función es el dotarnos de ideas que nos permiten representarnos las cosas sin que las tengamos presentes. En la clase anterior veíamos que los signos representan cosas particulares. Por ejemplo, la correa del perro representa que va a salir a la calle cuando su amo la coge. Pero en realidad las palabras no representan cosas concretas. La palabra bolígrafo no se refiere a este bolígrafo, sino que se refieren a pensamientos. Y sólo porque tenemos esas palabras es por lo que podemos tener ideas generales y por lo que podemos, en una palabra, pensar. De modo que, si no tuviéramos lenguaje, no tendríamos ideas y por esto es tan tan importante la lengua. Esa idea de un mundo interior, un mundo de ideas que nos representa cosas que no tenemos delante aparece muy bien en el texto primero que quiero comentaros. Pero antes de entrar al texto, me gustaría hablar de sus dos protagonistas que fueron dos mujeres extraordinarias y cuya obra y vida hay que recordar. Nuestras dos protagonistas se llamaban Helen Keller y Ann Sullivan. Keller fue una niña que con 19 meses tuvo una enfermedad muy grave que la dejó ciega y sorda. Hasta los siete años vivió incomunicada hasta que encontró a Ann Sullivan, una maestra de educación especial que la enseñó a hablar, que la educó y la ayudó hasta que Helen pudo hacer el instituto y ser la primera persona que se graduaba en los Estados Unidos con esa enfermedad, con ese problema de ser sordo-ciega. Keller avanzó, fue una mujer que escribió bastantes libros, que dio conferencias y que fue una importante activista en el movimiento obrero y en el movimiento feminista. Hasta una pionera de las mujeres que reivindicaban el voto femenino. Su maestra, Ann Sullivan, no es menos extraordinaria. Era una niña que también estuvo muy enferma, a punto de quedarse ciega, y que vivió en un ambiente de pobreza, pero que a base de tesón y de fuerza de voluntad consiguió también llegar a ser maestra, especializarse en la educación de niños ciegos y reivindicar esta educación para las personas que tienen alguna enfermedad o alguna minusvalía. El texto nos habla de un momento muy importante en la vida de Helen Keller, el momento en que la niña descubre el poder de las palabras. Se da cuenta de que cada cosa tiene un nombre y de que las palabras son la llave que abre la palabra. La puerta para conocer, para aprender. Tengo que escribirle algunas líneas esta mañana porque ha ocurrido algo verdaderamente importante. Helen ha dado el segundo gran paso en su educación. Ha aprendido que cada cosa tiene un nombre y que el alfabeto manual es la llave para todo lo que desea conocer. Esta mañana, mientras se estaba lavando, deseó conocer el nombre del agua. Cuando desea conocer el nombre de algo, señala en su dirección y acaricia mi mano. Yo deletreé A-G-U-A y ya no pensé más en el asunto hasta después del desayuno. Más tarde fuimos a la fuente. Le dice que Helen tuviera la jarra bajo el grifo en tanto que yo daba a la bomba. Mientras salía el agua fría y llenaba la jarra deletreé A-G-U-A sobre la mano abierta de Helen. La palabra, que se juntaba a la sensación del agua fría que caía sobre su mano, pareció ponerla en marcha. Retiró la jarra y se quedó como extática. Su cara parecía resplandecer. Deletreó G-U-A-G-U-A varias veces. Se inclinó hacia el suelo y preguntó por su nombre y señaló hacia la fuente y, dando rápidamente la vuelta, preguntó por mi nombre. Deletreé Maestra. Al volver a la casa, se hallaba muy excitada y aprendió el nombre de todos los objetos que tocaba. De suerte que en pocas horas ha añadido treinta nuevas palabras a su vocabulario. A la mañana siguiente anduvo como un hada radiante Volaba de objeto en objeto Preguntando por el nombre de cada cosa y besándome de pura alegría Todas las cosas tienen que tener ahora un nombre A donde quiera que vayamos Pregunta con ansiedad por el nombre de cosas que no ha aprendido en casa Se halla ansiosa por deletrear con sus amigas Y más ansiosa todavía por enseñar las letras a cualquiera que encuentre Elimina los signos y las pantomimas que utilizaba antes En cuanto dispone de palabras que los suplantan Y la adquisición de una nueva palabra le produce el mayor gozo Nos damos cuenta de que su cara se hace cada día más expresiva Lo que la maestra Ann Sullivan nos cuenta es un milagro El milagro por el que se pasa del mundo de los signos Los gestos y las pantomimas Al mundo humano de las palabras En el caso de Helen Keller este descubrimiento se produce de golpe Como una revelación que le produce un éxtasis Y que le lleva a un nuevo nivel de conciencia Que ya nunca va a abandonar Hasta entonces Helen se comunicaba con gestos Pero esa mañana en la fuente Descubrió, como nos cuenta su maestra Que cada cosa tiene un nombre Y que el alfabeto manual es la clave para todo lo que desea conocer Es posible que comprendiera Que el agua del desayuno era la misma que la que salía de la bomba Que en los dos casos se aplicaba la misma palabra Como fuera A partir de ahí La niña se vuelca A aprender palabras Y abandona los gestos y los signos Este es un avance Enorme Por el que pasan todos los niños Cuando aprenden a hablar Y este es un proceso Casi milagroso Los bebés Que aún no conocen el secreto del lenguaje Se comunican A través De signos De gestos Que se refieren al mundo de lo inmediato Pero Cuando saben Hablar Pueden contarnos Lo que tienen dentro Lo que sienten Y además Ya se pueden referir No sólo a lo que está ocurriendo Aquí y ahora Sino que pueden Hablar de lo que está más allá Acceden al mundo de la fantasía De la imaginación De modo que El lenguaje Lo que hace es Abrirnos un mundo De una riqueza Infinita y llena de posibilidades Esto se ve También Muy bien En el caso de Helen Keller Gracias al lenguaje Gracias a las palabras Ella pudo Salir de su aislamiento Comunicar Aquello que pensaba Pero Además Pudo Ampliar Y enriquecer Enormemente Su conocimiento Gracias a ese mundo interior A ese nuevo mundo De los significados Y de las ideas Sin el mundo interior La vida de Esa niña Ciega Y sorda Habría sido Una vida muy pobre Pero Con las palabras Aquella persona Consiguió Desarrollarse Y llegar A ser una mujer Con una vida rica E intensa Precisamente Este contraste Entre el mundo interior El del pensamiento El de la imaginación El de los proyectos Y el mundo externo Que captamos Por los sentidos El mundo de lo inmediato Pues ese contraste Digo Es el tema Del segundo texto Que Fue escrito Por José Ortega de Gasset Bien El mundo interior Es un mundo propio Que aparece Con el lenguaje humano Con el pensamiento Simbólico Y es un mundo Distinto Al de los objetos Externos Al de las cosas Que están ahí afuera En el que viven Atrapados Los animales Y los niños Antes de aprender a hablar Ortega nos lo cuenta Así Con su estilo Elegante Y claro En ninguna parte Advertimos Que la posibilidad De meditar Es en efecto El atributo esencial Del hombre Mejor que en el jardín Zoológico Delante de la jaula De nuestros primos Los monos El pájaro Y el crustáceo Son formas de vida Demasiado distantes De la nuestra Para que Al confrontarnos Con ellos Percibamos otra cosa Que diferencias Gruesas Abstractas Vagas De puro Excesivas Pero el simio Se parece tanto A nosotros Que nos invita A afinar el parangón A descubrir Diferencias Más concretas Y más fértiles Si sabemos Permanecer Un rato Quietos Contemplando Pasivamente La escena Simiesca Pronto Destacará En ella Como espontáneamente Un rasgo Que llega A nosotros Como un rayo De luz Y es Aquel estar Las diablescas Vestezuelas Constantemente Alerta En perpetua Inquietud Mirando Oyendo Todas las señales Que les llegan De su derretor Atentas Sin descanso Al contorno Como temiendo Que de él Llegue siempre Un peligro Al que es forzoso Responder Automáticamente Con la fuga O con el mordisco En mecánico Disparo De un reflejo Muscular La bestia En efecto Vive En perpetuo Miedo Del mundo Y a la vez En perpetuo Apetito De las cosas Que en él hay Y que en él Aparecen Un apetito Indomable Que se dispara También sin freno Ni inhibición Posibles Lo mismo Que el pavor En uno y otro Caso Son los objetos Y acaecimientos Del contorno Quienes gobiernan La vida del animal Le traen Y le llevan Como una marioneta Él no rige Su existencia No vive Desde sí mismo Sino que está Siempre atento A lo que pasa Fuera de él A lo otro Que él Nuestro vocablo Otro No es sino El latino Alter Decir pues Que el animal No vive Desde sí mismo Sino desde lo otro Traído Y llevado Y tiranizado Por lo otro Equivale a decir Que el animal Vive siempre Alterado Enajenado Que su vida Es constitutiva Alteración Bien El animal Dice Ortega Que no rige Su existencia Porque No vive Desde sí mismo Y por eso Es Una Marioneta Traída Y llevada Por las cosas Por sus temores Y por sus deseos El mundo interior En cambio Es ese mundo Al que podemos Retirarnos Para pensar Para hacer planes O simplemente Para soñar Y para fantasear Es el mundo Al que van los alumnos Que se aburren En clase Y desconectan Fantasean Con cualquier cosa Con la playa Con la chica Que les gusta Vamos a seguir Leyendo Lo que dice Ortega Por ventura El hombre No se halla Lo mismo Que el animal Prisionero Del mundo Cercado De cosas Que le espantan De cosas Que le encantan Y obligado De por vida Inesorablemente Quiera o no A ocuparse De ellas Sin duda Pero con Esta diferencia Esencial Que el hombre Puede De cuando En cuando Suspender Su ocupación Directa Con las cosas Desasirse De su derredor Desentenderse De él Y sometiendo Su facultad De atender A una torsión Radical Incomprensible Zoológicamente Volverse Por decirlo así De espaldas Al mundo Y meterse Dentro de sí Atender A su propia Intimidad O lo que es igual Ocuparse De sí mismo Y no De lo otro De las cosas Con palabras Que de puro Haber sido Usadas Como viejas Monedas No logran Ya decirnos Con vigor Lo que pretenden Solemos Llamar A esa operación Pensar Meditar Pero estas expresiones Ocultan Lo que hay De más sorprendente En este hecho El poder Que el hombre Tiene De retirarse Virtual Y provisoriamente Del mundo Y meterse Dentro de sí O dicho Con un espléndido Vocablo Que sólo existe En nuestro idioma Que el hombre Puede Encibismarse Nótese Que esta Maravillosa Facultad Que el hombre Tiene De libertarse Transitoriamente De ser esclavizado Por las cosas Implica Dos poderes Muy distintos Uno El poder Desatender Más o menos Tiempo El mundo En torno Sin riesgo Fatal Otro El tener Dónde Meterse Dónde Estar Cuando se ha salido Virtualmente Del mundo Bien El mundo Interior Que hemos visto Como en el caso De Helen Keller Nacía Con el descubrimiento Del valor De las palabras Es un mundo Extraordinariamente Importante Porque Como dice Ortega Es el que nos Libera De la presión Del mundo Exterior Y nos permite Llevar Una existencia Autónoma Y por eso Debemos Cuidarlo Y debemos Cultivarlo Frente A las distracciones Y los ganchos Que nos impiden Pensar Y que Nos arrastran Por ejemplo Nos arrastran A consumir O nos arrastran A pensar Frases Hechas Que dicen Todo el mundo Y que nosotros Repetimos Como máquinas Sin haberlas Pensado Pero Frente a esa presión La existencia Autónoma Es la clave Es la clave De la vida Personal Como veremos En la próxima lección La que da Verdadero valor A los seres humanos Como seres únicos Hay Algunas medicinas Que Pueden servirnos Para cultivar Ese mundo interior Por ejemplo La lectura El arte La poesía Y sobre todo El silencio Son cosas que hoy Se valoran muy poco Incluso A las que se le tiene miedo Quizá porque exista Un miedo A la libertad Esto es algo De lo que Hablaremos En la próxima clase Que tratará De la libertad Personal Esta clase Ha llegado aquí A su fin Man gave names To all the animals In the beginning In the beginning Man gave names To all the animals In the beginning Long time ago ¡Suscríbete al canal!